La verdad que tremendo, tremendo, sin palabras, sinceramente sin palabras. No sé ni qué decirte en este momento porque estoy todavía shockeado. Hace cuatro días, tres días, eso fue el viernes, son tres noches que no hay vida, digamos. Decimos que mientras veníamos para acá pudimos conversar con algunos vecinos que entre llantos nos decía que don Pepe era una excelente persona, que no le hacía daño a nadie, que solo vivía para trabajar en este lugar. Él es su esposa y ustedes viven en este lugar. Vivimos aquí, él vive para trabajar, no le hacía daño a nadie, no le debía nada a nadie. Era un jubilado que le podía haber robado, no sé, a un pequeño, a un 14.000 pesos que le podía haber robado. No había mucho más que eso, digamos. Don Pepe, ¿estos tipos lo convencen a él? A él me decía que salga del enterado de la casa. Que salga del enterado de la casa a atender a los vallos. Y ahí lo reducen, ahí lo cazan, como quien dice. Ahí lo cazan y antes de entrar a la casa lo matan por la espalda. Como no pueden ingresar o no podía abrir la puerta, ahí lo cazan. Lo matan por la espalda. Y el sujeto que estaba con uno de sus empleados, ¿qué es lo que hace después de esto? Después de esto, después que le pega el tiro en la espalda, el sujeto que estaba acá con mi papá que lo mata, le grita al otro, vamos, vamos. Y ahí mi mamá lo único que se acuerda, y ahí sale de la casa, porque el tipo no podía abrir la puerta, ni mi madre tampoco, se tragó la cerradura. Por eso no le abrió. Ahí se acuerda que pasaron volando dos cosas hacia el camino. Salieron volando una moto que volaba y por detrás un auto. No sabía cuántos iban, cuántos no iban, porque la verdad ya estaba... ¿Podemos decir que lo matan porque no pudo abrir la puerta? Porque usted me dice que se trabó la cerradura y ellos lo que querían es ingresar a la casa. Ellos querían ingresar a la casa, lo matan, porque se trabó la cerradura y no podía mi madre abrir la puerta. Por eso lo matan. Después de la fuga, estas dos personas en automóvil vuelcan en la ruta, los detienen. ¿Usted qué sabe de esto? ¿Qué le dijo la policía? Me dijeron que lo detuvieron. Simplemente eso. ¿Son de acá de la zona? ¿Los conocen? No los conozco, no los conozco. No sé dónde son. ¿Tendrían antecedentes? Dicen que tenían antecedentes, no sé. La verdad que no. No tiene mucha información. También habría otras personas más, porque si bien dos son los detenidos, había otros que iban en motocicleta. Otros iban en motocicleta, unos en el auto y otros en motocicleta. No sé cuántos irían en motocicleta, pero iban en motocicleta otros también. ¿Se pudo encontrar el arma con que le disparaban a su papá? No. No. No se pudo encontrar. Luis. Bueno, mañana una entidad agropecuaria ha decidido hacer una marcha. José Luis, bueno, ustedes me imagino que... ¿Cómo ven esto ustedes? Bastante bien. Un gran apoyo. Un gran apoyo hacia la familia. La verdad que no hay con qué curar esto, pero bueno. Todo suma y creo que sirve como para consolarnos de a poco. ¿Me decías algo, Jorge? Sí, ¿no? Y que tenemos entendido que luego que se comete el crimen, los sujetos huyen del lugar y vuelcan posteriormente en el vehículo. Y posteriormente hay un grupo de vecinos que reacciona ante ya conocido el hecho, indignados, le prenden fuego al vehículo. Esa fue un poco la secuencia que por lo menos se ha conocido posteriormente, ¿no? Claro. Lo que me dice mi compañero en el piso es que, bueno, después que vuelvan estos sujetos y que la gente se entera de quiénes eran, terminan quemándole el auto o el vehículo y ahí también quizás se pierden algunas pruebas, José Luis. Sí, la verdad que no sé. La reacción de la gente. Sinceramente yo estaba con mi papá muerto. Yo no. La verdad que no. Claro, no. Por supuesto. La reacción de los vecinos fue esa, ¿no? La reacción de los vecinos aparentemente fue esa. Yo la verdad que no tengo todo. Usted me dice que no se encuentra allí el arma homicida. No se encuentra, no se encuentra. Seguramente se la llevó el que iba en la motocicleta. Seguramente se fue con el que iba en la motocicleta. ¿Usted va a estar en la marcha mañana, José Luis? Si Dios quiere, sí. Muy bien, Luis. Vamos a acompañar. ¿Es la primera vez que sucedió un caso acá en este lugar, en esta zona? No, no es la primera vez. No es la primera vez. No es la primera vez. Talapos sucedió, sucedió, sucede ya, sucedió en esta zona. O sea, de robos han comenzado a suceder hace un largo tiempo ya, pero no así de tal magnitud.